Salatón Funes ¿Qué? Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba ¿Qué? 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 A lo oído ¿Qué? ¿Qué? Quiero hablar de correr Cómo dice? ¡Corre! 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 ¡Y una pala! ¡Sus! ¡Los! 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 ¡Cuerra y dos cueras chucha! ¡Cuerra y dos cueros selecta! ¡Tumba! 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 ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Lo que tú tengas en la mano! ¡Súbelo! ¡Tu celular! ¡El vaso! ¡Lo que tú tengas! ¡Miren ese LAP que está ahí en la tarima! ¡Esa LAP parece! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esa LAP parece de Brasil! ¡Pero! ¡Anda está el teléfono! ¡Llévalo para allá! ¡Llévalo para allá! ¡Firma a la gente! ¡Firma a la gente! ¡Para que te lleve Zaina para Brasil! ¿Oíste? ¡Lleva eso! ¡Lleva eso! ¡Lleva eso!